Música Y otra discusión purita que más fuerte Yo no pude hablar, no merezco defenderme Me tiraste con todo lo que estuvo abierta Y me dijiste con ti que mis ánimas robaron Y yo por ejemplo lo mejor que sopegar Pero un día de ayer Y tendrás que conformarte con la narz Y hasta besaré tu alma con mi espada Y llegar a mi olvido Y llegar a mi olvido Me hundiré Cuando tú me estás subiendo te doy Y en verano te vas a morir De frío Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Yo no perdí Y en tu cumpleaños Y tu cumpleaños Y tu cumpleaños Y el amor me llegué y tendrás que conformarte con la paz y hasta apretaré tu alma con mi espada y te darás mi olvido y el carácter me olvidaré, te hundiré, solo tú me estás sufriendo el hielo al fin y en verano te vas a morir de frío en tu cumpleaños y olvido te darás mi regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!